los millonarios también lloran como están los muchachos no estamos contentos no es por nada dijo estoy estoy súper contento la verdad que me hizo una locura dijo me gasté un padre 90 en una camioneta el último modelo 24 para adelante disculpa disculpa que dijiste una una camioneta una camioneta y el último modelo una camioneta eso es como una carreta como a los granjeros granjeros ni granjero ahora son bromistas no es una camioneta porque nosotros ya no como eso anda a ras de piso claro pero esta tiene cuatro ejes último modelo es como puedo subir montañas con ella ya nosotros ya no andamos a ras de piso nosotros volamos como volan en jets es más yo tengo un B5 lo ubica el B5 que un B5 un helicóptero estuvo en la FIT la feria internacional de Berlín Alemania tengo tres helicópteros lo difícil es estacional yo tengo un hangar ya no me creyeron era una broma viejo es una camioneta que le compré a mi jardinero claro pero sabes que yo me da miedo volar así pero ahora que lo escucho ustedes compadre como que me animé hoy me voy a comprar un jet compadre ¿cierto? me alcanza de más con doscientos palos ¿cierto? eres un loco está ahí loco ¿cierto? no siento palos oye 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 ¿y con trescientos? no hombre mínimo dos millones de dólares mínimo no trescientos y uno que es millonario nomás tiene que conformarse con cagadas de camineta de un tío modelo bueno menos 90 times Dímelo ahora porque ya no aguanto más. ¿Qué?